Nicaragua en la memoria de Fray Bartolomé de las Casas. Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias Dávila, fue uno de los conquistadores más sanguinarios en la conquista de América. Alcanzó el cargo de gobernador y capitán general de Castilla de Oro desde 1514 hasta 1526. Posteriormente fue gobernador de Nicaragua donde murió en 1531 en la ciudad de León Viejo. El siguiente relato está extraído del libro Brevísima relación de la destrucción de la India de Fray Bartolomé de las Casas, sacerdote dominico español. El año de 1522 pasó el tirano Pedrarias Dávila a sojuzgar a la felicísima provincia de Nicaragua. De esta provincia, ¿quién podría dudar de su felicidad, sanidad y prosperidad? Era verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos estaba esta región, llena de admirables brutales que causaban gran felicidad entre su gente. Como la tierra era llana y raza, los indios no podían esconderse en los montes, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones y cuanto les era posible toleraban la tiranía y servidumbre de los cristianos. Por su naturaleza era gente más y pacífica, pero el tirano de Pedrarias junto con sus compañeros les hizo tanto daño, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautivos e injusticia que no podría la lengua humana expresar. Enviaba a 50 de sus hombres a caballo y hacía lanciar a los naturales que no podían huir de los caballos ni de la ira infernal de los tiranos. Pedrarias enviaba a sus compinches a asaltar indios a la provincia y los salteadores se llevaban cuantos indios querían de los pueblos a los cuales se encadenaban para que no les abandonaran las cargas que les echaban a cuesta. Y acaeció una vez de muchos que esto hizo que de cuatro mil indios no volvieron ni seis vivos a sus casas, pues casi a todos los dejaban muertos por los caminos. Y cuando algunos se cansaban y se quitaban las grandes cargas y enfermaban de hambre y trabajo, les cortaban por la collera la cabeza. Y así, cuando se ordenaban romería para servicio de los españoles, los indios ya sabían que no volverían a sus casas y decían llorando. Aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos y aunque trabajábamos mucho, volvíamos al cabo de algún tiempo a nuestras casas y nuestras mujeres estaban muertas de hambre. Y acaeció que una mujer tuvo que matar a su hijo para comérselo por el hambre que padecía. A los pueblos que les repartían o encomendaban, los cristianos les robaban sus particulares tierras de las que se mantenían. Los cristianos han fatigado y oprimido y han sido causa de su acelerada muerte de mucha gente de esta provincia, exigiendo al cacique hasta 50 esclavos, con amenazas que si no se los daban, habían de quemar vivos o echar a los perros bravos. Como los indios comúnmente no tienen esclavos, exigían a los caciques ir a otros pueblos a conseguirlos y tomaban primero a los huérfanos y después pedían a quien tenía dos hijos uno y quien tenía tres dos. Y de esta manera cumplía el cacique el número que el tirano le pedía con grandes alaridos y antus del pueblo porque son la gente que aman a sus hijos. Asolaron todo aquel reino de Nicaragua porque anduvieron seis o siete años llevando todas aquellas muchedumbres de indios a vender por esclavos a Panamá y Perú, donde todos morían. Sacaban a los indios de sus tierras naturales y estos morían fácilmente porque no les daban de comer y no les aminoraban en nada los trabajos como no es para venderlos como esclavos.